En la finca Monopochón de Codá se ultimaron a bala a un trabajador identificado como Saúl Acosta Pérez de 56 años por hombres que lo sacaron a la fuerza del predio para cometer el crimen. Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones de este hecho sangriento. La víctima de oficio ordeñador fue sacado a la fuerza de la propiedad por sujetos armados y ejecutado a tiros metros más adelante. Acosta Pérez presenta heridas producidas por arma de fuego a la altura de la cabeza. Región Intercostal Derecha y Tórax. La policía de Codá se informó que de acuerdo a la información aportada por la compañera sentimental de los CISO, al lugar llegaron cinco hombres armados y bajo intimidaciones lo sacaron a la fuerza del inmueble y posteriormente se escucharon varias detonaciones por arma de fuego. Al salir a verificar lo sucedido, fue hallado el cadáver del ordeñador, mientras que los homicidas huyeron hacia la serranía del Perijá. Personal de la SIJIN realizaron la inspección al cadáver, que fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. La compañera sentimental del hoy fallecido asegura desconocer si Saúl Andrés Acosta Pérez tenía algún problema con personas de la zona o si había recibido amenazas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.